Facundo quiere ver el programa, Austin es eliminado por YouTube. Nadie imaginó que Austin Palau sería eliminado de Esto es Guerra tan pronto. El competidor del reality ya no es parte del programa por decisión de su propio equipo, a pesar de que Patricio Parodi, capitán de los guerreros, votó a su favor. Estamos acá, en Kilo, una celita con los hermanos. Poca, 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 también salgo yo. Claro que sí. Los celulares, los celulares. Luego de su eliminación, Austin dejó un mensaje en su cuenta de Twitter. Agradecidos por todo el amor, siempre estoy bendecido por tenerlos. Lo mejor está por venir, escribió Palau junto a varias fotos. Qué lindo tu baile. Mira, Johanna, todo bien. Mientras hubiésemos ganado, pero eso no fue así, perdimos y creo que... Nos han robado el punto. Austin Palau regresó a sus entrenamientos y proyectos. Al parecer, el guerrero no tenía tiempo para grabar sus temas y se estaría tomando una pausa. Bueno, chicos, acá estoy con un invitado de honor. El gran... Peínate, peínate. ¿Qué te toca, hermano? El gran... La pluma. Ah, perdón. La pluma de oro. Pluma. ¿Será que...? Pluma de gansos. Les cantamos algo ahí de los éxitos. Recordemos que la mayoría de contratos en Esto es Guerra son por un año, por lo que solo sería un descanso, ya que no lo dejarían ir tan fácilmente. Como siempre, nos roban... Pero la peluca te queda preciosa, ¿ah? Yo sé que igual quieras o no, en una peluca se me sienta bien, pero... En los últimos meses, Austin y Flavia han facturado juntos alrededor del mundo. El guerrero estaría por viajar nuevamente. Retornamos las clasesistas acá con la pluma de oro. Por favor. Pluma de ganso, ¿no? Pluma de ganso. Pluma de oro. Papi, dice que... ¿Quién te hizo todas tus canciones, papi? Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de... ¡Break! ¡Break por YouTube!